Hola chicos, estamos aquí una vez más en el canal con Crash Bandicoot Instant Trilogy, bienvenidos, bienvenidas, vamos a continuar con el siguiente capítulo de Crash Bandicoot ¿Dónde lo dejamos? Ya sabéis, estamos con la primera entrega aún, hasta que no la camemos, no empezaremos con la segunda y la tercera, tengo muchas ganas ya de probar tanto la segunda como la tercera Por los cambios que van a haber y bueno, a ver que nos toca hoy chicos, creo que, bueno estamos a punto de alcanzar el último nivel, ¿verdad? No sé si nos quedan tres niveles ya Estamos en la última isla, como ya sabéis, pero nos queda lo más jodido, conseguir el resto de gemas, ¿vale? Que nos quedan y luego las reliquias, por supuesto Con lo cual a la serie le va a quedar un par de capítulos más, ¿vale chicos? A pesar de llegar hoy, imagino yo, al último nivel, ¿vale? Nos tocaría este, vale, vamos a intentar, tenemos pendiente un nivel secreto que era este, ¿vale? Conseguimos la llave en este nivel y ha aparecido este otro nivel, secreto, ¿vale? Por decirlo así Así que vamos a hacerlo, ¡ah! Quería escoger a Coco, bueno, no pasa nada En fin, Coco sé que os gusta más que a muchos otros A mí personalmente, pues también sí, me gusta más Coco, la verdad En todo lo que llevo de juego, pues sí, le da un aire muy épico a la serie, ¿vale? Tenemos un nivel de oscuridad Eh, vale, vamos a ver, vamos hacia atrás porque Recuerdo que aquí, a ver, cajas Las cuales son obligatorias, evidentemente, para la gema, ¿vale? Así que vamos a intentar Hostia, tío, pero ¿cómo era este nivel? Igual que el anterior, pero algo más difícil, ¿no? Nivel de plataformeo, salto, salto y más salto Un nivel... La estética no es que sea muy difícil, hostia, tío No es que sea muy difícil el nivel, pero, hostia, ¿eh? Entre salto y salto Ahí es cuando empieza realmente lo Lo jodido Pero bueno Uy, que de máscaras, tío, hostia puta Vas a acabar harto Crash Tantas máscaras, vale Eh, venga, pues sigamos A ver Vale, estoy yendo muy deprisa, no me gusta Aunque realmente hay que ir deprisa Porque a este nivel Con el tema de las máscaras y tal Si... Si tardamos un poco en coger Las siguientes, la luz se va, ¿vale? Y si luz, pues, puedes imaginar A la mierda, no seríamos Mira, mira, mira Antes hablo, antes se va ¡Socorro! ¡Quiero luz! ¡No! Ahí está, vale Oh, ratillas Fuera Fuera, bicho Joder Fuera, coño Vale, a ver Venga Otra vez se nos va la luz Que vuelva la luz Vale A ver, a ver Voy muy rápido, tío, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Oh, checkpoint Bien, bien, bien Oh, arañita Fuera Vale, 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 vale Joder, joder, joder Wow, wow, wow En serio, no me lo creo No estoy muriendo No me lo creo, tío He muerto una vez De la forma más absurda, pero ¡No, no, no, no! Vale Vale, 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 vale No, no, no Joder Qué tensión, tío Cuando salto ahí En medio de las Las hachas estas Que giran Joder Me da, me da, me da Me dio Y ahora sin luz, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago yo sin luz? Oh, mira Gracias Hostia Ah, ahora hay que saltar por encima, tío ¿Qué me cuentas? Joder Vale, 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 vale Checkpoint Bien, bien Nos quedan dos cajas Nos quedan dos cajitas Hostia, tío No, tío Pero Joder No puede ser, eh Nivel Estéticamente fácil Pero Hostia, puta Entre salto y salto Lo difícil que es, tío Vale, me quedo sin luz Me quedo sin luz Corre, 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 corre Corre, corre, crash Corre, 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 corre Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y mierda Una caja ¿Por qué, tío? ¿Qué broma es esta? ¿Por qué me queda una caja, tío? Hostia, puta ¿En serio una caja, tío? ¿Me queda? Vale, o sea Estoy un poco Un poco flipando, ¿no? Una caja, tío Ala, al vacío Joder Hostia, puta Vale, pues Esa caja Hostia, ando cojo en escana, tío Venga Venga, pero ¿Cómo me caigo, tío? Es que esos saltos No los entiendo, tío Esas caídas Mira En serio, tío Joder Qué fuerte No me des, tío No me des No me des Que me voy a caer Me voy a caer Estaba claro Joder Vale, a ver Pero, tío ¿Pero qué me caigo ahí? Es que no lo entiendo Es que son Esas caídas, tío Es que Son la hostia Vale, vale, vale Uy, tío Vale, 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 vale A ver Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y llegamos al final Y... Joder, tío Pero venga, hombre Qué cosa más falsa Por favor Diez vidas Hemos perdido en total, eh Y no sé si hemos cogido alguna Entre medias Pero... Diez vidas Son diez vidas, eh Hostia puta, tío Vale, vale Quieto, quieto Ahora Vale Joder, tío Pero ¿por qué me falta esa caja? Es que no lo entiendo Esa caja es trampa, yo creo, eh No, la gema, tío Quiero la gema Joder, bueno Nada, pues Lo investigaré, chicos Vale Porque es una lástima Que esa caja se quede ahí Y no se va a quedar Porque la quiero conseguir Cuanto antes Esa... Esa caja La gema, vaya Vale, así que Intentaré Cuando corte este capítulo Pues intentaré sacar esa gema Vale, os diré Por supuesto Donde está esa Esa jodida caja Porque es curioso que Habiendo tan pocas cajas Y siendo un nivel tan corto No sé yo Si esa caja es Es trampa o algo Para que Nos tiremos ahí La vida eterna Vale Vamos a por el sentiriel Venga Por este, chicos Muy bien Hay gema y reliquia Perfecto A ver si la gema Pues es fácil de De conseguir A ver Vale, no sé por qué Recibíais la invitación No lo entiendo Bueno En fin, sigamos ¿Qué tenemos? Oh, el fin de nivel Oh, pero aquí Hay una plataforma Verde, a ver Oh Vais a ver algo épico Algo Emocionante Fijaos Qué de vidas Chicos Hostia Qué de porrón de vidas Qué empacho de vidas ¿Verdad? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma vidas Joder Pues sí Esto se supone que es A ver Hostia puta, tío El nivel más corto De la historia Yo creo, ¿no? Pero no No, no, no Vamos a dar toda la vuelta Venga Por aquí abajo, chicos Eh, se supone que Esto es un truco, ¿vale? Un secreto del juego Al conseguir la gema verde Y llegar a este nivel Hostia, hostia, hostia Vaya panza Madre mía, tío Se ha partido toda la espalda Y la tripa Madre mía Al llegar a este nivel Con la gema verde Pues ese es el secreto, ¿no? Arriba nos esperan 25 vidas Bueno Al decir verdad Esas vidas se pueden Eh Volver a coger, ¿vale? Pero Eh Simplemente pues saliendo del nivel Y no sé si entrando ya valía Creo que no Había que cargar partida Directamente O salir al menú principal Y Entrar otra vez al nivel Para que esas vidas aparezcan, ¿vale? Cosa Algo épica, ¿no? Porque Si sois de los que perdéis vidas a montones En esta fase Pues podéis haceros Vamos Con el tope de vidas De una forma Súper fácil La verdad A ver, a ver, a ver Vamos a ir Vale Mierda Joder Me voy a quemar De cualquier momento, tío No me gustaría, ¿eh? Vida Vale A ver A ver A ver Joder, tío Checkpoint Oh Vale A ver Boing, 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 boing Que de mantana Tío, otra vida Joder, hostia puta Que guay, vale, a ver, aquí hacia abajo ¿Verdad? Vale He hecho en falta, fijaros, el panzazo, ¿no? Porque aquí no se puede Pero era la hostia, tío Eso estaba en el segundo y en el tercero, me parece En el tercero había una habilidad La tercera entrega La mejor, por cierto Que, bueno, mejoraba esa Esa habilidad de Crash para El panzazo, en el segundo se podía hacer Pero no había mejoras, si no me equivoco Pero el tercero era la hostia Porque los poderes eran cojonudos Estoy ya deseando meter mano en esa entrega, tío Como loco Loquísimo Vale, a ver, por aquí abajo, vale Venga, a ver, hostia, tío Au, 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 que de cajas, tío Au, aquí voy a perder una vida, ¿no? Una o varias Venga Despacito, venga, ahí, una ahí, otra ahí Vale, a ver, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, ahí está Ahí está, vale, bien Diego Uf, joder, tío Vale, nos queda una caja, chicos Y hay gema Au, pero me parece raro Súper raro Mazo de raro que no haya ¿Cómo me quemo, tío? Venga No haya bonus, ¿no? El típico bonus de las caretas de... Venga, tío, joder Las caretas de... O bien de Nitrus Brío O de... La novia de Crash Pero... Sí, es súper raro, tío Que no haya bonus La verdad Vale, vale, me caigo, me caigo, me caigo Hostia, tío Vale A ver ahora Bicho del demonio Si me das, capullo Que te tengo cogido Estás arriba, ¿no? Esperándome, capullo Vale, 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 vale A hacer puñetas Hay otro A ver, a ver, a ver, a ver Venga A bailar Joder, tío Venga ya Putas taponadoras, tío Joder Otra vez aquí ¿No hay checkpoint más cerca, tío? Venga ya Joder, ese es alto crash Joder, tío Qué bueno ha sido Hostia puta Me encantan esos saltos, tío Es que son la hostia A ver Ahora Madre de mi vida, tío Madre de mi vida Madre de mi vida La última fase Es la que más se complica, ¿eh? Hostia puta La última parte del nivel Joder, tío Pero mira Pero cómo me caigo, tío Es que no Joder En serio Es que es flipante, tío Cuando se cae crash De esa forma Es que Es que damos, tío Flipando en colores Mira En el mismo puto sitio, tío Joder Nos dan hasta máscara, tío Qué triste En serio Por favor Pero mira Pero cómo En serio Antes era la primera Y ahora Madre de mi vida, tío Imposible saltar ahí Vamos, coño Venga Ahora Mira, mira, tío Qué falso Qué falso Qué falso Por favor Madre de mi vida, tío Ahí En ese borde Hay aceite, ¿eh? Porque no me lo explico, tío Aquí Hay aceite, tío En el borde Para que nos caigamos ahí Me caigo, me caigo Me caigo otra vez Ya verás A que no llego Joder, tío Madre mía Siete vidas Que me hemos perdido ahí Siete o más Porque Seguramente nos han dado más vidas Con las manzanas Con las frutas O los mangos Uy, tío Casi me he dado otra vez Tío, joder Hacer puñetas A volar Venga A ver, a ver, a ver Ahora si no nos matan, tío Esta mierda Vamos a ver Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Vale, ahí Vale Oh, tenemos todas las cajas Hostia puta, tío Joder Uy, menos mal La máscara tío Me ha salvado Hostia puta Vale, bien Mira Gemas, chicos Conseguida Vale Perfecto Toma ya Vale Vale, tenemos un alto porcentaje Ya, eh 80% Tío Hostia puta Bueno Vamos a hacer un nivel más Y ya guardamos, chicos Vale Quiero seguir investigando Como cojones nos ha faltado En el nivel anterior La caja esa, tío Voy a investigarlo como sea, vale Y os lo diré en el siguiente capítulo Chicos Porque es que no me entra en la cabeza Con el nivel Tan corto que es Y tan pocas cajas Tío Que nos falte una Es que no puede ser La verdad Pero bueno Tenemos aquí El carapepino de Nitrus Tío Hostia El jefe de De esta isla Vale, nos queda este Y otro más El carapepino de Nitrus Vale, pues a por él Venga Vamos a ver ¿Cómo era este jefe? A ver Pista Si estrujas una masilla Explotará por toda la sala ¿Cómo era este jefe, tío? A ver Madre mía Vale a cara que me llevas, tío Oh, oh, oh Aquí veo muchos toques yo, eh Aquí veo muchos toques, tío Hostia, tío Uy, 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 uy El monstruo verde que nos ataca, tío Hostia A hacer puñetas Vale Ah, mira Cada golpe Es un toque para él, ¿no? Hostia, hostia, hostia A ver, a ver, a ver A ver, ¿qué haces, tío? A ver, a ver No, no, no Vale, 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 vale Ahora aparecen dos Ahora van a dúo Hijo de puta Ah, vale A ver Vale, vale, vale Uy, dejo que joder, joder Bueno, no parece Difícil, eh Pero Vale, vale, vale Ahora son tres Venga, tío Joder Vale, muy bien Me gusta Sí, vale A ver Es que no hay espacio para moverse, tío Joder A ver Doctor muerte Venga la mierda Lo veo Vale Vale, difícil lo es Porque no es difícil, pero Con tres bichos de estos ya Hostia Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, cara Pepino Muérete A ver, a ver, a ver A ver No me da tiempo ni moverme, tío Joder Es que van a saco los cabrones Van a saco A por mí, tío Vale Vale, el truco está En saltar directamente, ¿no? Cuando aparezca Y no esperar Vale A ver Joder A ver, a ver Ahí está, vale Vale, vale, vale Joder, tío ¿Será posible? Es que si giramos Con el giro No sé si se valdrá También, ¿no? A ver A ver Me lo estás poniendo difícil, tío ¿Eh? Hostia puta Vale, vale Cuidado No, no, no Pero se salta por encima, tío ¿Qué me cuentas? Joder Ah, mira, máscara Qué bien, gracias Hostia puta Un poco triste, ¿no? Que no esté en máscara Pero, en fin Es lo que hay Toma La máscara se tiene que sacar Si o si de cajas No de Morir Morir tropecientas veces Tío Vale, vale Vale, vale, vale Vale Y me da Tío Pero Que me cuentas Pero, ¿cómo? Madre mía, tío Que El carapasillo este Qué difícil es, tío Hostia puta Joder Mira, cómo me Cómo es posible que me dé, tío En serio Le daré Venga, uno aquí Y me mata Es que lo sabía, tío Me cago en todo Nada A perder vidas Venga Alegría En vidas En perder Joder A ver Vamos Monstruito Muérete Y me da Joder Pues lo llevo claro ya Vale, vale, vale Uno por aquí Vale, vale Joder, es que es imposible, tío Es que no te da tiempo Madre mía, tío Por favor Me quiero morir 83 vidas 83 vidas, tío Cuántas teníamos Al empezar Ya he perdido la cuenta, tío Joder Venga, a ver Si no nos quita la máscara Perfecto, chicos Si la máscara Se mantiene con nosotros Un toque más tenemos Mira, pero Joder La madre que me parió, tío No se me puede complicar este Ese jefe, tío Ahí está Vale, vale Ya está Venga Ah, me queda un toque Hostia ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale No me mates No me mates Vale, vale, vale No me mates, tío Por favor Venga, saca el moco verde ya Lo que vayas a sacar ahora Capullo Hostia ¿Qué? Au, 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 au Ay Se acarra No, no Me mata, me mata Ah, es saltante por encima Ah, vale Me acuerdo Sí, sí Por encima No, 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 no No No, tío Hostia, puta A través del principio Joder Que me cuentas, tío Mira Tenemos dos máscaras, tío ¿Qué cojones? Ya tiriste, tío Dos máscaras Joder Qué fuerte En serio El jefe más Costoso, ¿eh? De lo que digamos de juego, tío Porque los demás No eran tan difíciles Que no me salen Ni las palabras, tío Es que es increíble ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Vamos, uno por aquí Y otro por aquí Y otro por ahí Venga Perfecto Vamos, cabezudo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Joder Me queda una El increíble El increíble Hulk, tío Hostia, puta En versión gitana Hostia, puta, tío Vale, 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 vale Mira Pero cómo me das, tío Pero cómo me das, tío Qué falso ¿Qué es eso, tío? A ver, acércate más, tío Madre mía Me mata, me mata Joder Joder, la madre Qué En serio, tío No puede ser esto, eh No puede ser Vale, no sé si me ha dado No me ha dado, ¿verdad? No, no, no Vale, vale, vale Vale, bien, bien Venga, perfecto En cuanto lo coges el truco es fácil Es sencillo Tras perder 50 vidas Hostia, puta Vale, 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 vale Bien Venga, ahí A ver Concentración, por favor El primer salto es sencillo Toma, venga El segundo ya no tanto El tercero ya no me quiero imaginar Cómo es Venga, acércate Venga, venga, más Venga, tú puedes Venga, vamos ahí Vamos, vamos ahí Ahora Venga, sí Vamos, musculitos Ahora sí Joder Toma ya Hazte un selfie Crash Por favor Inmortaliza el momento Hostia, puta, tío ¿Cuántas vidas hemos perdido, chicos? ¿Cuántas vidas, tío? Más de 20 seguro, eh Hostia, tío Contarlas, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios Porque es que Ha sido un poco gracioso, la verdad No es tan difícil después de todo Pero Como se te compliquen Entre salto y salto Te puedes tirar aquí las horas muertas Madre mía, tío Bueno Vale, tenemos al último Bueno, al penúltimo realmente Porque este es el El penúltimo, sí Nos queda el último, chicos Vale Tenemos este nivel Aquí se consigue la gema amarilla Según veo, ¿no? A ver Tenemos gema verde, azul ¿Amarilla? No, qué mierda Es A ver Tenemos Bueno, eh O bien es la La que tenemos es la naranja Y la que está aquí es la amarilla O al revés La que está aquí es la naranja Y la que tenemos es la amarilla Pero Sí, vale La conseguiremos, chicos Vale Nada más empezar el El siguiente capítulo Bueno, vamos a guardar A ver si esta vez Esta vez guardo bien la partida Porque Tengo la puta manía de cargar En vez de guardar Vamos a ver Guardar Aquí Ahora sí, vale Ya me he pasado dos veces, chicos Igual Algunos te hicisteis cuenta De que En lugar de guardar Cargo partida Pero Ahora sí, vale Perfecto Muy bien, chicos Bien, pues Como os he dicho Bueno Intentaré a ver A averiguar Qué caja es la que está Más escondida En este nivel, ¿no? Para conseguir la gema En el siguiente capítulo, chicos Vale, así que Espero que os haya gustado el capítulo Comentarlo, a ver qué se ha parecido Gracias a los que me seguís, chicos Próximamente más vídeos En el canal de este gran juego Y los siguientes Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!